Esto es mucho pa' ti, tú lo sabes que es así, que estamos al día que la melodía no llega a ti de ahí. Esto es mucho pa' ti, mucho bajo, mucho gil, la pista más solenta, lenta que ya ha podido existir. Esto es mucho pa' ti, tú lo sabes que es así, donde quiera que nada contamos, revertamos los parís. Esto es mucho pa' ti, tú lo sabes que es así, cuando la casa se pone pesada me manda moviendo su barí. Me cojonado está porque yo soy duro, lo presumo, no se me asumió, yo lo juro. Hoy que hoy está en 30, quítenlo un peruro, hoy que le envuelve con la nota musical, la juro. Te gusta pelle que bota leche, pero no bota humo, el cielo de la brecha, gana la brecha, que tú eres derecha, derecha. Que me acote hagan las cosas bien hechas, aprovecha que yo sé que tú eres la leche. Se ha to' oscuro, se ha to' us lito, oscuro, que me deja mudo, la hace falta oscuro. Por icúa, duro, no примo bien crudo, no lo Sicherheit ya duro, no hay dudas ya duro, en el momento baja y no por claro. Se ha to' oscuro, se ha to' us lito, oscuro, que me deja mudo, la hace falta oscuro. Por icua, duro, no будем bien crudo, pero yo dareí a duro, no hay dudas ya duro, no hay dudas ya duro. Esto es mucho pa' ti, tú no sabes que es así, que estamos al día que en la melodía no llega a nadie ahí. Esto es mucho pa' ti, mucho bajo, mucho guía, la pinta más violenta, lenta que haya podido existir. Esto es mucho pa' ti, tú no sabes que es así, donde quieres que nos montamos, reventamos los parís. Esto es mucho pa' ti, tú no sabes que es así, donde la casa se pone pesada, me manda moviendo su baril. Razona, cuando entro en la zona, llego el de la letra cabrona que te manda la lona. De cantazo, abra un paso, a alguno tú le das la mano y te quieren arrancar el brazo. Yo sí que soy guapo, pero no me llevo con los sapos, ni los copias de copy paste pa' ser billetes. Soy el original gafada, el original top dada, en tu cara si eres tu impara. La mala que te queda, pa' matarte en la regla, por más que campesivas y no me dan la talla. Tú no te debo abrir, eres el que tienes agalla, y están preparando gente en la calle pa' que te tiene la toalla. Esto es mucho pa' ti, tú no sabes que es así, que estamos al día, que la melodía no llega a ti y de ahí. Esto es mucho pa' ti, mucho bajo, mucho kill, la pista más violenta, lenta que ella puede existir. Esto es mucho pa' ti, tú no sabes que es así, donde quiera que nada, putamos, reventamos los parís. Esto es mucho pa' ti, tú no sabes que es así, cuando la casa se pone pesada, me manda moviendo su baril. Esto es mucho pa' ti, tú no sabes que es así, cuando la casa se pone pesada, me manda moviendo su baril.